Hoy tenemos que ver lo que es las reacciones químicas, ¿ya? Reacciones químicas. ¿Por qué es importante una reacción química? Pasa que, bueno, obviamente si es que tú tienes que estudiar o aprender química, pues es importante que tú sepas de que todo esto se da gracias a una reacción química. Entonces, es allí la importancia de que nosotros tengamos que ver cómo se da una reacción química o sea, cuáles son las evidencias de esta, cuáles son los tipos de reacción química y cómo se da el balanceo de una reacción química. Vamos a aprender solamente lo que es un método de balanceo el día de hoy, no te preocupes. Ahora, vamos a ver que una reacción química, ya una reacción química, se representa mediante una ecuación química, pero para ello, mira, un ratito, vamos a ver. Un ratito, un ratito. Hola, Christopher, ¿qué tal? Van a ver un video rapidito y lo que quiero que ustedes observen es esto. Lo que quiero que ustedes observen es cómo se dan las reacciones. Van a ver una serie de reacciones, ¿ya? Si no se escucha el audio, no importa, pero sí necesito que vean la serie de reacciones que se van a dar, una serie de cosas así, bien locas, ¿ya? Porfa, buen día, Christopher, buen día. Entonces, mira, vamos a empezar. ¡Gracias! Observen cuáles son los cambios que están pasando. ¡Gracias! 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 Ya, explosiones Entonces, estamos viendo Las reacciones químicas, ¿qué cosa hay? Cambios de color Cambios de, bueno, no se ha podido percibir Pero si hay olor por ahí Cambios de energía también Cambios de energía, cambios químicos Entonces, todo eso, chicos, es una Digamos, es una noción De que sí, pues, ¿no? Está pasando una reacción química Ya, de que está sucediendo una reacción química Entonces, las reacciones químicas, chicos Las reacciones químicas Ya se caracterizan por justamente ello, ¿no? Por ver o notar esos cambios, ¿no? Muy bien, reacciones, explosiones Esas son las reacciones químicas Que nosotros tenemos Entonces, eso es lo que vamos a ver al día de hoy Para ello, primero, como te comenté Ya, una reacción química, chicos Una reacción química se representa con una ecuación química ¿Sí? Una reacción química se representa con una ecuación química Entonces, una ecuación química Ya, una ecuación química es esta Tengo esto, se pasa a esto Ya, tengo esto y se pasa a esto ¿Sí? Entonces, la primera parte Acá hay una flechita, no sé si se nota, ¿no? Acá hay una flechita No te preocupes, Gabriela Buen día, hija Ya, acá hay una flechita Antes de la flechita se le llama reactantes O también le llamamos reactivos Reactantes o reactivos Y después de la flechita se le llama productos Reactantes o reactivos Y después de la flechita, productos Reactantes, reactivos o productos Antes y después de la flechita Ahora, nótese algo ¿Qué elementos encuentras en los reactantes? A ver, rapidito, chicos ¿Qué elementos encuentras en los reactantes? ¿Qué elementos hay en los reactantes? Yodo, perfecto ¿Qué más? Hidrógeno Nitrógeno Y que me dicen por ahí Oxígeno Perfecto Y al otro lado, en los productos ¿Qué hay? Lo mismo, ¿no? ¿Qué elementos hay en los reactantes? Lo mismo O sea Hay un cambio Mira, escucha Hay un cambio Pero con las mismas sustancias Entonces, ¿cómo puede haber un cambio Con las mismas sustancias? Ah, ya Lo que pasa Lo que pasa Es de que Si te percatas En este caso Hay sustancias Que están formando Un enlace, ¿no? Por ejemplo El yodo está formando Un enlace con ellos mismos Hidrógeno Y nitrógeno Y oxígeno Otro tipo de enlace Pero después de la reacción química Como que sean Como que sean Digamos Este, roto Estos enlaces Y se han vuelto a formar Nuevos enlaces ¿No? Entonces, podríamos decir Que hay como Un reordenamiento ¿Ya? Se van a reordenar ¿Sí? Se van a reordenar Entonces, en eso se basa Una reacción química Es un reordenamiento Una ruptura de enlaces Y una formación De nuevos enlaces ¿No? Valga la redundancia ¿Sí? Se rompen estos enlaces De los reactantes Se rompen Y se van a formar Nuevos enlaces Para formar nuevos productos Y como son nuevos productos Entonces, tienen Características distintas ¿Ya? Como son nuevos productos Tienen características distintas Y allí La razón De que se llame Una reacción química Entonces, para describir Una reacción química Chicos Hay que identificar A las sustancias Que van a intervenir En estas ¿Ya? Nuevamente Acá tengo la flechita La flechita Antes de la flechita Le llamamos reactantes Y después de la flechita Le llamamos productos Ahora, yo te podría preguntar ¿Y cuántos reactantes hay acá? Acá hay dos reactantes ¿Sí? Acá hay dos reactantes Recuerda que cada una de estas Cada una de estas Es una fórmula química ¿No? Una fórmula química Y bueno, acá hay dos reactantes ¿Y acá cuántos productos hay? Bueno, coincidencia Es dos Pero siempre habrá dos y dos No, ¿eh? No hagas esas teorías ¿Ya? Lo que sí es Recuerda reactantes Y productos Cada uno Cada uno Cada vez que tuvieras un más Es porque está separando Una sustancia Ahora Nótese algo A diferencia de esto Y a diferencia de lo otro ¿Qué cosa hay acá? Mira, a diferencia De esta reacción De esta ecuación química Con diferencia De esta ecuación química ¿Qué observas acá? ¿Qué cositas puedes ver allí? Que no tenga La primera Que no tenga este ejemplo de acá Ustedes mismos Dense cuenta A ver Paréntesis ya Letras pequeñitas Esa es una muy buena observación Carlos Acuoso ya Esa es una Otra cosita Ya, esa es una Y la otra Muy bien Ese Y ahí te voy a decir Qué significa eso Ya, muy bien Juliana Y otra cosita ¿No notan también algo más? Los números Eso, Danifer Exacto Los números Te dio cuenta Los números Bueno Quizás Este ¿A qué se refiere Danifer? A ver Esto de acá Estos A esto le vamos a llamar Coeficientes Chicos Coeficientes Este 2 Y este 2 Coeficientes Entonces mira Para empezar Acá hay letritas Como bien dijeron La S de sólido La El AC de No es antes de Cristo Por favor Es acuoso Ya Acuoso AC es acuoso L es líquido Y la G es gaseosa Bueno Si hubiera una V Sería vapor En realidad Estas letritas Son los estados En los que se encuentra Dichas sustancias ¿No? A ver Sólido Líquido Gaseoso Va por Creo que si se ve La diferencia La pregunta es Profe ¿Qué es acuoso? Acuoso es cuando Está diluido en agua Disuelto en agua Ya por ejemplo Cuando tú agarras sal Y lo colocas en agua Eso es acuoso Ya o sea No es O sea Si está en estado líquido Pero es una mezcla Ojo Ya no lo confundas Porque a veces confunden Con el líquido Líquido acuoso Y piensan que es lo mismo No Es en realidad Esta es una mezcla ¿No? Donde hay Este Donde Digamos Se solvato Donde se Se diluye En el agua Eso es por un lado Por otro lado También tenemos Como bien dijeron Por ahí Unos Este Unos numeritos Ahorita voy a poner esto Los números que acompañan Se les llama Coeficientes Estequiométricos Los coeficientes Estequiométricos No hay nada acá No hay nada acá Pero se sobreentiende Que es uno ¿No? Se sobreentiende Que es uno O sea Profe Cuando no hay nada Digo que es uno Sí Se sobreentiende Que es uno Acá igual ¿No? Se sobreentiende Que es uno Entonces ¿Cuáles serían Los coeficientes Estequiométricos Acá? Acá sería Uno Dos Dos Y uno Porque se supone Que cada sustancia Tiene un coeficiente Estequiométrico Ya cada sustancia Tiene un coeficiente Estequiométrico ¿Estamos? Ya Y por otro lado Y por otro lado A veces acá Aparece un triangulito Ese triangulito Significa que hay Variación de energía Y como ustedes Han visto Pues en las reacciones Químicas Siempre hay variación De energía Y me dirás Pero profe Entonces ¿Qué sentido Tiene de decir Ya O sea Colócale el triangulito Si siempre va a haber No le encuentro Mucho sentido Ya Lo que sucede Es que Hay algo que de pronto No nos hemos dado cuenta La gran mayoría De reacciones Libera energía ¿No? Por ejemplo Cuando tú quemas algo Libera energía ¿No? ¿Cuántas veces Digamos Has hecho Alguna reacción En tu cocina Y pues Te has quemado Liberar energía Y muy pocas veces Este Nos hemos dado cuenta De que Realmente Hay reacciones Que más bien Al contrario De liberar energía Absorben energía ¿No? Entonces Eso Por ejemplo ¿No? ¿Dónde sucede Profe? Cuando cocinas ¿Cómo? ¿Así? Sí, mira Cuando tú cocinas El fuego Pues acá hay combustión ¿No? Liberas energía Pero esa energía ¿Quién Lo absorbe? La comida Y por eso Se cocina Ah Y entonces Estamos viendo Que una reacción Puede liberar energía Como que también Puede absorber Energía ¿Ya? Libera o absorbe energía ¿Estamos? ¿Alguna pregunta Acá chicos? ¿Alguna pregunta Acá? De esto ¿Ah? No Ya Entonces Sigo Recuerda Hay coeficientes Estequiométricos Son los numeritos Que acompañan Las letritas Son los estados En los que se encuentra Dicha sustancia Él hace Es acuoso Y bueno Lo que vamos a aprender El día de hoy Es hallar estos coeficientes Por cierto Pero antes Hay que ver Cuáles son las evidencias De una reacción química Ya ustedes lo han visto Ya Lo han visto con el video ¿No? Por ejemplo Se desprende un gas ¿Cuántas veces Ustedes han hecho Una reacción química Y en esa reacción química Se ha desprendido gas Han hecho Efervescentes Por ejemplo Ustedes utilizan Efervescentes Han de repente Colocado una sal de andros Y han visto Que empieza a burbujear Se les ha malogrado La comida Y de repente Cuando se les malogra La comida Mamá o papá Les dicen No, no, no Eso está malogrado ¿Y por qué? Y mira Está empezando a burbujear Y verdad Salen unas burbujitas ¿Ya? Esas son cosas Que de repente Mamá o papá Saben ¿Y por qué? Ellos son más químicos A veces yo digo A veces ellos saben Mucho más de química Aunque empíricamente Que uno mismo ¿No? Ya Esas evidencias Es porque Bueno Ese gas Es la formación De una nueva sustancia Que por cierto Está en estado gaseosa O sea Mira Yo tengo esta reacción Y cuando ocurra esta reacción Voy Bueno Voy acá a ver Un gas ¿No? Y ese gas Pues se va a disipar ¿No? Entonces cuando se desprende gases Es normal De que ocurra Una reacción química ¿Ya? Pero también hay otra opción Precipitado ¿Qué cosa es un precipitado? Vamos a ver Chicos Un precipitado Es un sólido insoluble Que no se va a hacer Que digamos No se llega a disolver En la sustancia Por ejemplo Igual No sé si alguna vez Insisto Has hecho esto De la sal de ánimos ¿No? Tú lo tomas Y no sé si te has percatado Que siempre queda como que un residuo blanco Que no se ha solubilizado Ya Eso es un precipitado Suelen ser Suelen ser Sólidos Que no se llegan No se llegan A Solubilizar No No, Jeric ¿Por qué? Porque Agua con sal es una mezcla No es una reacción O sea Tiene que haber Tiene que haber Una reacción química Ya tiene que haber Una reacción química Y mezclar No es una reacción química ¿Sí? Ya Entonces Tiene que haber reacción química Ya Listo Entonces Otra Por ejemplo ¿No? No sé Igual A veces No sé si ustedes Usan o papá O mamá usa Este Pastillas Calcio ¿No? Suplementos vitamínicos Calcio Hay que tener mucho cuidado Con el calcio ¿Por qué? Porque Bueno Te lo tiene que recomendar el doctor Porque no todas las personas Tú sabes que para que pueda Ustedes están estudiando biología Entonces Ustedes saben de que para Digamos Para que el organismo Absorba ese calcio Absorba los nutrientes No es pues que Tú lo pones Y ya ¿No? Lo absorbe Y ven para acá ¿No? Bueno sería En realidad es toda una serie De reacciones químicas ¿No? Entonces Igual ¿No? El organismo cuando Absorbe ese calcio No es que Diga Bueno Ya lo inhalo Y se acabó Las células lo adquieren No Tiene toda una secuencia De reacciones químicas Y Y la verdad es que No todos los organismos Funcionan igual Puede que de repente Es más Eso se observa también Cuando ustedes almuerzan Cuando ustedes almuerzan También es una reacción química Hay algunos alumnos Que ya almorzaron Y Un minuto después Están con todas las ganas Del mundo Uy Ellos están que quieren Conquistar el mundo Pero hay de los que no Los normales Como yo Hay de los que no Que nosotros Almorzamos Y te da sueño Qué daño Y encima te toca Química Peor De eso debe ser horrible Entonces Como que Das sueño Y dices Ah no Es producto De la digestión ¿Sí? Entonces Pasa que en mi organismo Las reacciones químicas Se dan Pero se dan De forma distinta ¿No? De forma distinta Que de pronto Que puede suceder en Yeric O puede suceder en Yosel Pero no es que ella O yo estemos mal Es que nuestros organismos Son distintos Entonces De la misma manera Quizás Supongamos ¿No? Yo absorbo O yo consumo calcio ¿No? Asumiendo Pero qué pasaría Si mi organismo Ya También agarra Y dice No, no Yo esto Me voy a Voy a tener mi tiempo Para absorberlo ¿Y qué pasa si de pronto Mi organismo No lo absorbe al 100% Hay un precipitado Y esos precipitados Con seguridad Que van a formar cálculos Cálculos renales O ese tipo de cosas Y en vez de hacerme Un beneficio Más bien Estoy dañando Mi organismo ¿No? Con el tiempo Obviamente se va a ver Pues ¿No? Como toda máquina Cuando ya uno Ya va Entrando en años Pues las máquinas Ya Pues ya tienen Ya Sacan sus Sus efectos Sus defectos De producción ¿No? Entonces ya ahí Como ya nos vamos A ir dando cuenta ¿No? Entonces por eso Pequeños Cuando ustedes Tomen suplementos Vitamínicos O familiares Tomen suplementos Vitamínicos No vayan a pensar Ah como es vitamina Ya lo tomo No me va a hacer daño No me va a hacer daño Podría darse el caso De que sí Porque cada organismo Repito Es distinto Entonces podrían Formarse precipitados Insolubles Y podrían estos Irse pues a los riñones O a diferentes órganos Y pues causarte un daño ¿Ya? Eso es un precipitado Otro ejemplo ¿No? De precipitado Es esto ¿No? Acá se nota hermoso Mira Mira las dos sustancias Mira las dos sustancias Que están acá ¿No? Incoloras Nada que ver Y mira Cuando se empiezan A mezclar Sale la magia Un sólido Porque es sólido Insoluble Y se precipita ¿No? Porque es obviamente Un sólido ¿Ya? Obviamente es un sólido ¿Qué me dicen? Oh Dios Me tomo un bol No sé qué hacer Estoy muy activa No deberías tomar eso Bol creo que es La gaseosa Este Una gaseosa azulita ¿No? Tiene tartaracina Y la tartaracina No es bueno Es un cancerígeno Ya por si acaso Sí, insisto Esos energizantes No se deberían usar Mucho Es como que Un poquito Pesado Podría trarte Consecuencia La gran mayoría De esos energizantes Son O tienen tartaracina No, igual El red pool también Es que chicos No, es que eso está mal Hablando Ya, vamos a hablar De reacciones químicas Tú sabes que los energizantes O el Gatorade A ver Ah, no Montes, no Pequeños seres No ¿Qué están haciendo Con sus vidas? A ver Aprovechando que tenemos Reacciones químicas A ver, miren Un energizante Un Gatorade Un Esporé Es una bebida rehidratante Pero es una bebida rehidratante Que por cierto Lo usan cuando hace Deporte extremo Deporte extremo Dícese De Pues No sé Correr dos horas Una hora Ejercicio Boli Fútbol Una hora No, pues Subir del primero Al segundo piso De tu casa Dos veces Incluso, profe O Basticar Tampoco no se cuenta Como deporte extremo ¿Ya? ¿Por qué, profe? ¿Por qué necesitas Utilizar Gatorade Es por ahí? Es por ahí cuando Haces deporte extremo Porque sudas Y cuando tú sudas Liberas sales Y tú sabes Por biología De que Las sales Es, digamos El mecanismo Para que tu sistema Nervioso Pues funcione ¿No? Para que pasen Todas las vibraciones Y que puedan Tú puedas tener Control de tu cuerpo ¿No? Si no hubiera sales Pues tú no podrías Tener control De tu cuerpo El mejor ejemplo Es cuando uno toma No sé si Bueno, obviamente Ustedes no toman Pero de repente Han visto Cuando una persona toma Cuando una persona toma Pues Primero Lo primero que hace Bueno Producto de que Está tomando alcohol Tu cuerpo No Pues este No lo No lo guarda ¿No? ¿Qué cosa hace? Lo libera ¿Y cómo lo libera? Va a orinar Fíjate Los bebedores Cuando están Bueno Cuando están tomando Uf Frecuentemente Van al baño ¿Ya? Frecuentemente Frecuentemente Van al baño ¿Y eso por qué? Porque tu organismo Necesita liberar Pero además de ello Cuando vas al baño Y orinas Liberas ¿Qué cosa? Sales Porque nadie me va a decir Pues no Que no libero Sales cuando uno orina Y por eso es que tú Llegas a un punto Mira, tantas sales Has liberado Que llegas a un punto En el que tú ya no tienes Conexión con tu cuerpo Y por eso es que pierdes Digamos un poco El equilibrio Y todo lo demás Es allí la razón Entonces Cuando ustedes hacen Igualito Cuando ustedes hacen Ejercicio extremo Pues estás Bajando la concentración De sales Si tú tomas agua Agua pura Sin nada de sal Tú lo que estás haciendo Incluso podrías matarte Literal No estoy bromeando Podrías matarte ¿Ya? Podrías matarte ¿Por qué? Porque le estás bajando ¿Qué cosa? Más la concentración De sales Eso ya lo veremos Cuando veamos soluciones Ya te explicaré ¿Por qué? Cuando veamos soluciones Te explicaré Porque te lo voy a comentar De nuevo ¿Ya? Te lo voy a comentar De nuevo ¿Sí? Entonces No es bueno Cuando haces ejercicio Extremo Pues tomar agua Sola Tienes que tomar Correa Para eso Son los reigratantes ¿Pero qué pasa Profe? Si yo no hago Ejercicio extremo Y pues encima Me tomo Gatorade No pues Lo que estás aumentando Es la cantidad De sales Y las cantidades De sales Yo no hablo De la sal de mesa Por cierto Sales es una función Química Y esto Digamos Estás abasteciendo Demasiada cantidad De sales Que por cierto Suelen solidificarse Entonces a la larga Te estás haciendo Un daño Ya Además de los productos De otros productos Como tartaracina O otras cosas Que tienen Entonces por ello Repito No es bueno Que ustedes Si no hacen ejercicio Extremo Utilicen Ejercicio O Gatorade Son rehigratantes Son cuando Hacen cosas Extremas Y esto pues Estudiar No es extremo O sea Para tu cerebro Si pero no Físicamente Entonces tengan Cuidado con ello Porque como les dije No es tan bueno Ya Bueno Ya Cada uno Ya verá Si es que Hace o no hace Cosas extremas Ya Listo Por otro lado También hay Liberación de energía Calor ¿Cuántas veces Hemos liberado energía? Uf Muchas Muchas veces Se ha liberado energía Y esto Producto de las reacciones Ya Producto de las reacciones Por ejemplo ¿No? ¿Cuántas veces De pronto Nosotros hemos Consumido algo Y pues nosotros Producto de ese Consumo de Digamos Ingesta de alimentos Pues Liberamos energía ¿No? Sin probablemente Tomar desayuno Pues nosotros Estaríamos con sueño O apáticos ¿Y por qué? Porque Digamos Este Se produce Una reacción química Y se libera calor ¿Ya? ¿Qué más? Ahora Este También podría ser Otros cambios ¿No? Cambios de color Cambios de olor O cambios de sabor Ya Por ejemplo Por ahí me preguntan Sobre el café Este ¿A qué te refieres? A café ¿Cómo así pequeña? Si es bueno o malo ¿A qué eso te refieres? Bueno El café No tengo ningún problema Pero Si es bueno Este Te contaré Te compraré Este Te contaré Perdón Te comparaba con algo Ahí Ya Este El zinc es mejor Si quieres Algo Activarte Toma zinc Es mucho mejor O cloro O magnesio Magnesio Café Este Tiene cierto grado De ¿Cómo se llama? Ah Tiene un nombrecito De toxicidad Pero es cuando ya Es extremo No es tan bueno Ay El Este Clorero de magnesio Vende Es como el magnesol Pero más Es Es la materia prima El zinc Vitamina es buena Zinc Con C Zinc Eh Suplementos Vitamínicos Vitamina B Buena alimentación Y todo eso Ya No No es energizante No, no A ver Falta todavía Falta 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 Biología Y falta química Ya Este No Porque los energizantes Son como que Ah ¿Cómo decirlo? Son como que Este Un Un plus A tu A tu Digamos A tu organismo En cambio El zinc Hace que de pronto Tu organismo Funcione bien Con Digamos Con lo necesario No La verdad No La verdad Es que no No es dañino Pero como te dije Eso siempre Sería bueno Que ustedes Lo consulten Con un doctor Pero hasta Donde yo sé Es algo natural Ya Es algo natural A ver igual Cloruro Magnesio Y zinc Ahora sí Listo Poquito a poquito Ya lo veremos Cuando veamos más Porque falta todavía Este Falta Más cositas Para que ustedes Puedan comprender Ciertos Ciertos detalles Ya Voy a estar despierta Bueno Ok Si te contara Pero bueno Ya vamos a seguir Clasificación De reacciones químicas La clasificación De reacciones químicas A ver chicos Vamos a ver esto Babies Puede ser A ver Yo tengo estos dos tipos De reacciones Fíjense acá ¿No? Estos dos tipos De reacciones Ya Estos dos tipos De reacciones Una pregunta A ver Con este grupo Y con este grupo ¿Cuál es la diferencia? Con el primer grupo Y con el segundo grupo ¿Cuál es la diferencia? No Variación Puede ser Sí, diálogo Está cerca Pero no Hay otra cosa más El orden De la suma El coeficiente No A ver Les doy una ayudita Cuenten Cantidad Cantidad de sustancias Cantidad de sustancias Fíjate Fíjate Distribución Distribución No Ya Voy a decirlo mejor Si te percatas En el primer ejemplo Solamente hay Un producto Un producto Y en este caso Hay un reactante Esa es la diferencia Cuando hay un solo producto Cuando hay un solo producto Se le llama reacción De síntesis O adición O también combinación Pero más lo conocen Como síntesis Y adición Cuando hay un solo producto No importa la cantidad De reactantes No importa la cantidad De reactantes Acá puede haber Dos Tres Cuatro Obviamente uno Y uno no puede ser Por obvias razones Uno no va a ser igual Al otro No tendría sentido Pero sí Acá pueden haber Dos o más reactantes Pero tiene que haber Un solo producto Cuando es un solo producto Es una reacción De síntesis Pero si es una reacción Donde hay Un solo reactante Entonces a ello Le llamo reacción De descomposición Ya Reacción de descomposición Y alguien Dígale Lu me parece Que fue Que dijo La persona que dijo ¿No? El triangulito Y tiene mucha razón Pasa que En las reacciones De descomposición Las reacciones De descomposición Se les debe dar energía Porque si no Pues no se pueden No se podrían Descomponer Un ejemplo clásico A ver Ha sido un museo Y bueno Yo sé que está de moda Y todo lo demás Todo el mundo quiere hacer Cuando va de viaje O cuando va a cierto lugar Todo el mundo quiere hacer Su selfie ¿No? Y con flash Y con filtro Y todo lo demás Ya Pero para que esos selfies Funcionen Y se vean bien Pues necesitan la luz Pero ¿Te ha pasado Que de repente Te ha sido un museo O una pintura O qué sé yo Y les han dicho ¿No? Prohibido Bueno Te puedes tomar foto Pero prohibido el flash Incluso en algunos lugares Ni siquiera Te puedes tomar foto Pero en algunos Curiosamente Te dicen ¿No? Puedes tomarte foto Pero sin flash La pregunta es ¿Y por qué? O sea ¿Qué tendrían contra ti Para que pues evites Ya Evites de que tú Utilices el flash? O sea ¿Por qué no me dejan ser? ¿Por qué no me permiten Sacarme mi Mi foto Así ya no Ya para ponerlo Como foto De perfil Lo que sucede Es que la luz Propicia Una ruptura ¿Qué tipo de ruptura? Profe Ya hablamos Ya empezamos mal No me voy a recordar eso Exacto Yeri ¿Ya? Exacto Ese tipo de ruptura La luz produce Una ruptura O sea ¿Qué tipo de ruptura? Enlaces Y con ello produce ¿Qué cosa? Reacciones químicas Exacto ¿Sí? Entonces mira En realidad la luz Le llaman Fotólisis Cuando es la luz La que hace reaccionar La que hace reaccionar Se le llama fotólisis ¿Qué sucede? Cuando de pronto Yo tengo una pintura Y esa pintura es antiquísima Los pigmentos Pues son sustancias ¿No? Los pigmentos Sienen sustancias Y la luz Hace pues que Esta sustancia Se rompa Sus enlaces Y de pronto Esto se vaya deteriorando Entonces la pintura Pues se va Digamos Menoscabando ¿No? Ya No te preocupes Moisés Ahí ya Puedes ver la Digamos La grabación ¿Sí? Ahora Mire por acá Es la única forma Profe O sea De utilizar fotólisis O utilizar Otro ejemplito Por ejemplo No sé Si se han dado cuenta ¿Cómo se llama esta cosa? Ay se me fue Ay El agua oxigenada Ya fue No no El agua oxigenada ¿Se han dado cuenta Que el agua oxigenada Tiene Usando un fresquito Marroncito No sé si se han percatado ¿Será casualidad? ¿Será porque se ve más fashion? ¿Será porque es más barato? Exacto Es porque En realidad El agua oxigenada Exacto Porque si le diera la luz Juliana Como tú dices Este se descompone Reacciona Y eso se convertiría en agua Y ya pues ¿Por qué necesito agua? Si yo necesito algo Que sea antiséptico Entonces De allí la razón De que el agua oxigenada Lo tengan en Digamos En recipientes oscuros Para evitar que haya Contacto con la luz Provocando ¿Qué cosa? La fotólisis Recuerda que el término Lisis es ruptura ¿No? Ruptura Ya Ahora no voy a decir Profes La lisis como Que yo hice Bueno Puede ser ¿No? Viéndolo desde otro Punto de vista No lo había pensado Pero bueno Ya por ejemplo ¿No? Piro Descomposición por el calor Foto por la luz Electrolisis Obviamente Por la corriente eléctrica E hidrolisis Por el agua Entonces Babies Con esto ya tenemos Digamos Cómo podrían ser Las reacciones De descomposición Pero lo que quiero Que quede Bien pero bien Claro es esto Para que sea adición Tiene que haber Un solo producto Anótalo Adición o síntesis Un solo producto No importa Cuántos reactantes hay No importa Lo que importa Es que haya un solo producto Y no importa Cuántos Digamos Productos hay Si es que hay Un solo reactante Esto es una reacción De análisis O descomposición La verdad es que Utilizan más Estos términos Este de acá Este y este Son los términos Que más Por ejemplo Te hablan por ahí Síntesis del agua ¿Cómo es la síntesis Del agua? La síntesis del agua Es esta H2 Más O2 Y te da agua Y como verás Pues hay un solo producto Por eso le llaman Síntesis del agua Ya Que también le llaman La reacción del agua Y cier Por cierto ¿Sí? Entonces ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta o duda aquí? Todo bien, ¿no? Ya Sigo Ah Les estaba comentando De la síntesis del agua Que es hidrógeno Más oxígeno Y te da como producto El agua Ya Como es un solo producto Es síntesis ¿No? Es síntesis Síntesis o adición Y si ves un solo reactante Es una reacción de descomposición No importa Si ves O sea No importa en realidad acá, ¿no? Por ejemplo En las reacciones de síntesis o adición No importa si hay 2, 3, 4 reactantes Eso no importa Lo que importa es que haya un solo producto Ah La reacción del agua De formación del agua Se le llama síntesis del agua Y cier También O reacción del agua Y cier Ya Es un nombre que se le da A la formación O obtención del agua A la síntesis del agua ¿Ya? Listo Sigamos Pero hay otras 2 clasificaciones más A ver Me voy a poner todo el ejemplo No, mejor ahí nomás Ahí Ahí A ver Observen esto Fíjense Solamente en la segunda Este segundo Esta segunda reacción ¿Qué podrían decir del zinc? Oye? Que puede que que se le da Sí, igual, ¿no? Se juntó con el CL, claro, ajá. Pero nota que estaba solito, ¿no? O sea, al inicio estaba solito. ¿No? Exacto. Y reemplazó el hidrógeno encima. Muy bien, Danifer. Excelente, reemplazó. Entonces, por ello se le llama reacción de sustitución. Reacción de sustitución. ¿Ya? Reacción de sustitución. O sea, mira, el zinc estaba solo. Mira. Observa, Jocelyn. No es que tengas que entender, tienes que observar. Observa. Mira acá, observa. El zinc estaba solo. Y el HCL estaban juntos, enlazados, ¿no? Ahora, observa que el zinc ya no está solo, sino está con el cloro. Y más bien, el que está solo es el hidrógeno. Y por eso es que ahí uno, compañera, dijo, reemplazó el hidrógeno. Claro, porque, mira. El zinc reemplazó el hidrógeno. Tomó el lugar del hidrógeno. Ahora, escúchame, ¿ah? Yo no, pero, profe, me siento confundido porque, mire, usted dice que reemplaza, ¿no? Reemplaza, pero mire, ¿por qué acá aparece el 2? Ese es otro tema. Eso yo no quiero que te fijes. O sea, no te fijes en el subíndice. Eso se les llama subíndice. No, no, eso no. No, yo solamente necesito de que tú te fijes el, digamos, el elemento, ¿no? El zinc solito y acá ahora está enlazado. Pero, profe, no importa. Pero está enlazado con el cloro. Eso es lo que quiero que veas. No te fijes el subíndice. Porque si te fijas el subíndice, no vas a, te vas a confundir más. Ahora, mira, recién vamos a ver el segundo, el primer caso. Mira acá. Mira el cloro. Ahora, miren el cloro, ¿ah? El cloro, en el primer caso. Y observa, ¿no? El cloro estaba solito. O sea, no estaba enlazado con nadie más, otro elemento. Pero ahora, después de la reacción, mira con quién aparece el bendito. Con el sodio. Y encima lo botó al pobre bromo. Entonces, estamos viendo que ha habido una sustitución. Pero en este caso ha sido una sustitución simple, porque es un elemento el que ha sustituido al otro. ¿Sí? ¿Se nota la sustitución? ¿Se nota allí la sustitución? ¿Sí? Ya. Genial. Ahora. Pero ahora, fíjate el otro caso, ¿ah? Mira, este ya, este es como diría Maluma, creo que es el que canta, ¿no? Felices los cuatro. No recuerdo ya. Las canciones horribles. Pero bueno, ¿no? Acá es como diría, ¿no? Felices los cuatro. ¿Cómo así, profe? Este, fíjate, mira, el HCl. El HCl. Y el NaOH, mira. El HCl estaba con un enlace. Estaban enlazados, mejor dicho. Y el NaOH estaban también enlazados. Pero mira, después de la reacción. El sodio se fue con el cloro. Pero el hidrógeno no se quedó allí. Se fue con el OH. Nuevamente, profe, a ver, mire. Mira, lo he sacado acá. Lo estoy copiando acá para que se vean. Se dirán cuenta. El sodio y el cloro formaron NaCl. Pero el H y el OH, H más OH, formaron el agua. Entonces, como que se ha habido un intercambio de parejas. Entonces, a eso, exacto, un intercambio de parejas. Entonces, a ello ya le llamamos un doble desplazamiento. O también conocido en el bajo mundo como metátesis. Que es el nombre que más van a escuchar. Metátesis. ¿Ya? Entonces, se nota la diferencia entre este y este de acá. Para que se note un poquito más. Mira, estos son dos compuestos, pues, ¿no? Dos compuestos. Pero acá sí es una sustancia simple y un compuesto. Ajá. Un cambio de pareja. Como por eso le dije los cuatro. ¿Ya? Entonces, mira. A ver, si se nota, me van a poder hacer este ejercicio. A ver, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es? ¿Cómo se le llamaría a esta primera reacción? A ver. A esta primera. Según lo que hemos visto. A ver, a ver. Profe, ¿qué cosa hemos visto? Quizás me estarás preguntando. A ver, por si acaso. A ver. A ver, acá está. Primero, hemos visto. Escucha, escúchame. Hemos visto adición. Luego hemos visto descomposición. Luego hemos visto desplazamiento simple. Y doble desplazamiento. Eso es lo que hemos visto. Ya, por si acaso. Ahora sí, vamos a regresar. A ver, ¿dónde estabas? Acá estabas. Acá. Y muy bien. Ahora sí, fíjate. La primera es adición, ¿no? Ajá, sí. La primera sí es adición. Porque hay un solo producto. Hay un solo producto. Y la segunda es descomposición. Ajá. Descomposición. Porque hay un solo descomposición. Porque hay un solo reactante, ¿no? Hay un solo reactante. Profe, ¿qué cosa era la flechita? Digo, el triangulito era porque había variación de energía. Y la tercera, ¿cómo se llamaría? Desplazamiento simple, ¿no? Desplazamiento simple. ¿Quién es el desplazado acá? ¿Quién es el desplazado acá? El bromo, ¿no? El bromo lo han desplazado. Ya, el bromo lo han desplazado. ¿Y por qué ocurre eso, profe? Ajá, el bromo, ¿no? ¿Y por qué, profe? ¿Qué tiene el bromo que no tenga, o mejor dicho, qué tiene el cloro que no tenga el bromo, no? Sí, para que veas que en la química también ocurre. ¿Ya? Así que ustedes tranquilos que no les vayan a hacer un desplazamiento simple en la vida. ¿Pero por qué ocurre, profe? Por afinidad. ¿Ya? Por afinidad. ¿Sí? Por afinidad. Eso, por eso ocurre. Por afinidad. O sea, profe, ¿el sodio se siente más afín con el cloro? Sí. Exacto. Exacto. Eso tiene que ver un poquito con la afinidad que hay entre los elementos. Ya, por si acaso. Qué mal, Yerika. Qué mal. Ok, listo. Sigamos. Otro ejemplo. A ver. ¿Cuál sería acá tu, este, tu clave? ¿Cuál sería ahí la clave? La clave del éxito. La A me dicen por ahí. Y. Gracias. La primera, por ejemplo, nos damos cuenta de que es un solo producto y como es un solo producto, entonces esto es adición. En la segunda vemos que hay un solo reactante, entonces esto es descomposición. La tercera vemos que el magnesio está siendo, bueno, ocupa el lugar del hidrógeno y en realidad el hidrógeno muchas veces va a ser eso, o sea, el hidrógeno siempre va a ser el desplazado. No sé si se acuerdan el video de la semana antepasada, no sé, ¿se acuerdan? El de la tabla periódica, el de la fiesta química, y ahí observaron que el hidrógeno siempre lo reemplazaban, no sé si se percataron. Justo era un ejemplo con el zinc. El hidrógeno siempre lo desplazan. Ya, ya, y el otro es, este, bueno, por acá tienes esta plata y pues ahora toma la posición del potasio y el potasio más bien se va con el KN3 o el NO3. Ya, entonces este sería, este, doble sustitución o también le llaman metátesis. Ese es el nombre que más van a encontrar, metátesis, metátesis, ¿no? Metátesis, ¿sí? Por si acaso. Entonces la respuesta sí sería la, ¿ya? Lo puedes encontrar como fiesta química en YouTube, este, Yerick. ¿Sí? Listo. A ver, sigamos. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Preguntas, dudas. ¿Acá todo bien? Sí, genial. Ya, entonces, digamos. Ah, se debe haber ido. Y ahí lo arreglo. Ya. Ahora, vamos de lleno a esto, ¿no? Balanceo por tanteo. ¿Cómo es el balanceo por tanteo? Recuerda, recuerda, vamos un ratito acá, que nosotros teníamos, en este caso, coeficientes, ¿no? Pero, una pregunta, ¿por qué se colocarán los coeficientes? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se colocan los coeficientes? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué se colocarán los coeficientes? Ya, ahí viene, ahí viene lo curiosón. Yo tengo esta reacción química, por ejemplo, ¿no? Esto, acá está. Esta reacción química. A ver, por favor, solo para practicar. ¿Cuántos hidrógenos lo que le salga? No voy a explicar eso, solamente quiero ver cómo lo ven. Y si no lo pueden, o sea, si no saben, igual me dicen, no sé. ¿Cuántos hidrógenos ustedes contarían acá? Quiero ver cómo lo están contando. ¿Cuántos hidrógenos solamente en los reactantes, ah? Ya, ok, ya, ok, ya, listo, está bien, ya, ok, está bien, ya, listo, ya. Y acá, ¿cuántos oxígenos ven acá? ¿Cuántos oxígenos ven acá? Lo que le salga del corazón. Solo quiero ver cómo están. Oxígenos, ah. Ya, ok, ya, muy bien, ok, ya vi. Oxígenos, ya, 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 listo, suficiente. Ya, ya vi, genial. A ver, baby, escúchenme, ya, suficiente. Está bien, chicos. Yo acá te pregunté hidrógenos. A ver, la gran mayoría sí se ha guiado en esta partecita, ¿no? Se sobreentiende que este 3, y eso creo que la gran mayoría lo ha hecho, este 3 es el número de hidrógenos, ¿no? Hasta ahí está bien. Entonces, por ejemplo, acá hay hidrógenos, habría 3 hidrógenos. Y eso es lo que muchos han hecho. Pero había algunos que de pronto se olvidaron de que acá también hay hidrógenos. Y que este hidrógeno está siendo afectado por este 2. Y bueno, acá habría más 2 hidrógenos. Y que, por cierto, algunos poquísimos me colocaron 3 en la primera respuesta. Y la gran mayoría sí me colocó 5 hidrógenos. Eso quiere decir que sí, o sea, tiene una idea de qué es lo que está haciendo. Pero acá sí ha habido un poquito más de fallas. ¿Qué sucedió acá? Acá yo les pedí oxígenos. Ya. ¿Qué es lo que me han hecho? Muchos me han dicho acá que es 4. ¿Por qué? Porque solamente me han visto esto. ¿No? Por si acaso. No te sientas mal, ojo. No es eso. Eso no es mi intención, ¿no? Solo quiero que veas cuál es tu error. Por eso es que les he pedido que ustedes lo digan. Ya. Ahora, muchos también me han dicho, me podrían, por ahí vi, que me dijeron 5. ¿Por qué? Porque me han hecho esto. 4 más 1, 5. 5 oxígenos. Y que, por cierto, también está mal. ¿Por qué, profe? Por esto. Porque este 2, ay, ahora sí. Este 2 que está por acá, afecta a esto y a esto. Lo que en álgebra a ustedes le llamarían distributiva. Yo les explico así porque, no sé por qué rayos a ustedes les parece más fácil cuando les digo así. Ya, cuando les digo así. Entonces, esto es distributivo. Ya, entonces, este 2, como afecta a todo este paréntesis, entonces, tú dirías, ¿no? Que hay 2 fósforos y hay, en total, 8 oxígenos. ¿No? O sea, nuevamente, mira, voy a sacar esto. Este de acá. Este 2 afecta a este y afecta a este. Pero, ojo, este se sobreentiende que es 1. Entonces, sería 1 por 2. O sea, habría 2 fósforos. Y ese sería 2 por 4. O sea, habría 8 oxígenos. ¿No? Y, este, y bueno, más 1 oxígeno más, en total la respuesta era 9 oxígenos. Esa era la respuesta. Por ahí también lo han dicho, pero igual lo voy a aclarar. Lo estoy aclarando. ¿Ya? Entonces, este, esa es la forma de contar. Ahora, ¿por qué yo voy a balancear? Porque hay un, hay un dicho, o mejor dicho, bueno, hay un dicho que dice esto, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿No? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, chicos, si la materia no se crea ni se destruye, si acá hubieran 3 oxígenos, la pregunta es, ¿acá no tendría que haber también 3 oxígenos? Reordenados, obviamente, ¿no? Pero tiene que haber la misma cantidad. Si acá hubiera 9 oxígenos, acá también tiene que haber 9 oxígenos. Obviamente, deben estar reordenados, pero eso no quita que haya la misma cantidad. Exacto, yo sé. Entonces, esa es la consigna. Balancear, pero ¿qué cosa? Los átomos. Vamos a balancear los átomos. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, vamos a balancear los átomos. Para balancear los átomos, yo te recomiendo que lo hagas en este orden. ¿Ya? Para balancear los átomos, yo te recomiendo que lo hagas en este orden. Primero tomes a los metales, luego tomes a los no metales, luego al hidrógeno, y luego al oxígeno. Pero voy a ser bien sincera. Muy pocos de ustedes se van a aprender quiénes son los metales, quiénes son los no metales. Y bueno, el hidrógeno y el oxígeno, sí, sí es accesible. Pero hay algunos que no lo van a hacer. Muchos, diría yo. ¿No? Entonces, métodos, y siendo también sincera, métodos vas a encontrar, uff, en YouTube, en Facebook, ahora pues todo está en Google y todo lo encuentras. Y métodos, pues vas a encontrar N métodos, con cuadritos, sin cuadritos, con todo. ¿No? O que te diga, ¿no? Metal, no metal, y todo lo demás. Entonces, la verdad es que yo lo he puesto acá, porque esa es la forma en la que sí se aconseja, pero la mejor forma es que practiques y que lo tomes como está. Eso, profe, no entiendo. Por ejemplo, ¿no? Al hidrógeno y al oxígeno sí siempre déjalo al final, eso sí. Y toma los otros elementos, por ejemplo, yo quiero acá tomar el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre está directo, mira. Eso, a eso ya le llamamos instinto. ¿Sí? Mira, el cobre está directo. No sé si te das cuenta que en el cobre, mira, voy a colocarlo así. Este, este tres ya me dice que hay tres cobres. Entonces al ojo yo digo, pero profe, mira, acá dice tres. Entonces está pues rapidísimo acá para ponerle tres. Para ponerle tres. Pero ¿cómo le voy a poner tres? Jamás le hagas esto. Jamás me hagas tres, profe, acá no. Profe, ¿y acá? No. Solamente se puede colocar coeficientes en la parte de adelante. ¿Ya? No eres Dios ni tampoco científico para estar creando compuestos. Esto es otra cosa que ni siquiera existe para empezar. ¿Ya? Entonces, ahí ten cuidado. No, insisto, Jocelyn, este, ah ya, yo te recomiendo que te fijes primero en los metales, luego en los no metales y luego el hidrógeno y el oxígeno. En el hipotético caso de que pues tú sí los aprendas. Pero como eso muchas veces no va a suceder, entonces, este, exacto, eso es lo que muchas veces no va a suceder, instinto, este, práctica. Tienes que practicar. Si no te lo vas a aprender, tienes que practicar. Y cuando practicas, ¿ya? Cuando practicas, entonces, ¿cómo te vas a ir dando cuenta? El hidrógeno y el oxígeno, déjalo al final. Y por ejemplo, ¿no? Mira, si el hidrógeno, mira, voy a alucinar que no sé nada, ¿ya? Alucina que no sé nada de nada. Ya, a ver. Hidrógeno y oxígeno, acá está el hidrógeno, ya. Pero, mira, el hidrógeno está en varios lugares y aparte, la profesora dijo que lo haga al final, ya, eso al final. Entonces, podría empezar con el fósforo. Ay, chévere, fósforo, pero mira, ese fósforo está acá en un paréntesis, no, no me conviene. A ver, lo sigo, ¿ya? Cobre, mira, cobre. Y mira, cobre está al toque. ¿Por qué? Porque acá hay tres cobres. Este subíndice 3 me dice que hay tres cobres. Y pues, para igualarlo, lo único que voy a hacer es colocarle coeficientes y los coeficientes se colocan acá, adelante. Coeficiente 3. Y listo, ya lo balanceé. Ahora, hay tres cobres y ahora acá hay tres cobres. Y ya balanceé cobres. Pero, ¿viste? O sea, ¿viste cómo lo llegué a hacer sin necesidad de hacer metal, no metal, todo lo demás? Como te dije, ya es instinto. Ahora, que si no tienes instinto, ahí sí ya también, ese es otro problema. Es que tienes que hacer, tienes que hacer una de la otra. Ya, a ver, entonces vamos a hacer lo nuevo. Ya, a ver, pequeños, ¿cuántos cobres ven acá? ¿Cuántos cobres ven acá? Tú misma, Jocelyn, ¿cuántos cobres ves acá? Tres. Ya, ¿cuántos cobres ves acá? ¿Y cuántos cobres ves acá? Acá, uno, exacto, uno. Tienes que, tienes que hacer que sean iguales. Y lo único que puedes hacer es colocarle numeritos acá adelante. Puede ser dos, puede ser uno, puede ser mil, puede ser lo que sea, pero acá adelante, los coeficientes. ¿Qué numerito le pondrías acá adelante para que sea igual a tres? Ya, ya, si no me entiendes, ya. Ahí sí es grave. ¿Qué numerito le colocaría acá como coeficiente para que sea tres? Tres, exacto. Ya, tres. Y listo. Ese es el número que le voy a colocar ahí. Ya, ese es el número que le voy a colocar ahí. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, ya veo, ya. Ya están volando, pero rico, ¿no? Ya. Ahora sí. Ahora, ya, vamos a seguir. Ya estoy, ya no parece salón de clase, ya parece aeropuerto, creo. Listo, vamos a seguir ya. Por favor, abróchense los cinturones porque vamos a seguir volando y de repente va a haber turbulencias, así que, por favor, atención acá. Este, ya, ¿a quién agarramos después? A ver, yo no sé nada. ¿A quién agarro después? ¿Quién es hidrógeno, fósforo, oxígeno? ¿Cuál sería tu otra opción? ¿Cuál sería tu otra opción? ¿Cuál sería tu otra opción? Vamos, chicos, vamos, yo no sé nada. Hidrógeno, fósforo o oxígeno. Sí les di una recomendación, ¿ah? Exacto, fósforo, ya, vamos, vamos por el fósforo. Pero, si no, ya, pues, te importa, pero inténtalo. No pierdes nada. Fósforo. A ver, ¿cuántos fósforos ves acá? En los reactantes, en total, ¿cuántos fósforos ves en los reactantes? Vamos, chicos, vamos. ¿Cuántos fósforos ves en los reactantes? Uno. Genial, gracias, Piero. Ahora, la pregunta del millón. No, 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 solo uno, solo uno, porque acá, este subíndice, cuando no hay nada, es uno. Ahora sí. ¿Y cuántos fósforos hay acá? Mira bien, ¿cuántos fósforos hay acá? ¿Cuántos fósforos hay? dos, seguros, hay dos. No, 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 ocho, no, segura. ¿Cuántos fósforos hay? A ver, fíjate bien, no dudes por lo que estoy diciendo, tienes que estar seguro. Exacto, sí, hay dos. ¿Por qué, profe? Porque el subíndice acá es uno, y se multiplica uno, por este dos, o sea, dos fósforos. Dos fósforos, muy bien. Exacto, Piero, muy bien. El cuatro no, porque el cuatro es el oxígeno, te doy toda la razón, Pierito. Ya, ahí se me olvidó, ya, ahora sí. Listo. Ya, genial. Ahora, Héctor, tú mismo, a ver, para que se te vaya la cólera. Bebé, si acá hay dos fósforos, ¿qué coeficiente le debo colocar acá para que haya dos fósforos? Muy bien, Danifer. Ahora lo veo. Ahí hay un pequeño problemita, ya la veía. Dos, exacto, dos. Entonces voy acá a colocar el dos. Bueno, acá está explicadito todo eso, ¿no? Si no lo has entendido, por si acaso, acá mira. En el caso del fósforo, acá se multiplica este dos por este uno. Lo que ocurre es que haya dos fósforos. Y para que acá también haya dos fósforos, se coloca acá dos. Ya, dos. Pequeños. Nunca me coloquen así. Profe, ¿y no puede ir ahí? No. Coeficiente. Y siempre adelante. Ya, siempre adelante. Sí, Yerick, se le pone a todo. Y como se le pone a todo, este dos afecta a todo. O sea, ¿cuántos hidrógenos ahora hay? Este dos afecta a todo. ¿Cuántos hidrógenos ahora hay? No. Multiplica. Multiplica. ¿Y por qué debo multiplicar, profe? Claro, pues porque mira, cada uno, mira, cada uno tiene tres. Pero ahora hay dos. Ay, que rama se me fue. Pero ahora hay dos. Entonces debe haber seis, pues. ¿Sí? ¿Se ve? Seis hidrógenos. Ahora, tu prueba de fuego. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Pensá. Pensá. Exacto. Seis. No, seis, seis, seis. ¿Y por qué seis, profe? Porque mira, este hidrógeno está siendo afectado por él, pero también por este tres. Exacto. Se multiplica por el tres. Exacto, Piero. Ya. Y listo. Y eso sería seis. Al final hidrógenos hay esto, ¿no? Mira, acá hay seis. Mira, mira nuevamente, ¿ah? Dos por tres, seis. Y por acá en el otro también, ¿no? Este tres afecta al hidrógeno y este dos también afecta al hidrógeno. Y habría seis. ¿Cuántos hay en total? Doce. Muy bien, Piero. Doce. Y al otro lado, ¿cuánto tiene que haber? Si acá hay doce, ¿cuánto tiene que haber al otro lado? Doce, pues, profe, ya no se pasen. ¿Y qué numerito le debes colocar acá para que haya doce? ¿Qué numerito le debes colocar acá para que haya doce? Ajá, exacto, Piero, seis. Y ese sería el valor que hay que colocarle acá. Seis. Y ese es el número. ¿Y ya está? Seis. Y ya está balanceado. Porque seis por dos, doce, pues, ¿no? Seis por dos, doce. Seis por dos, doce. Y eso ya sería el balanceo. Ahí acabo. Obviamente, como te dije, es práctica. En realidad es práctica. Al inicio sí, te va a costar. Es práctica. Entonces vamos a seguir practicando. Ya vamos a seguir practicando por acá. A ver, otra magia. No, no lloren. Todavía no lloren. A ver, antes de, ¿por qué balanceamos la ecuación química? ¿Cuál es el sustento? A ver, todas las sustancias son gases. La cantidad de sustancias que reaccionan es igual a la cantidad de sustancias que se forman. Todas las sustancias se encuentran en medio acuoso. O la cantidad de los átomos de los reactantes es igual a la de los productos. ¿Cuál es el sustento químico? ¿De por qué balanceamos? La D, ¿verdad? La D. Claro, todos los átomos tienen que tener la misma cantidad. ¿No? La D. Ya la D. Listo. Ah, claro, pero, pero también de ahí se desprende, pues que la cantidad de átomos es la misma, porque no se ha destruido ni tampoco ha cambiado. No me tomes literal. Eso a veces me da miedo. No todo es tan literal. Ah, perdón, milagros. Este, tienes toda la razón. Eh, se me fue. Pero si te das cuenta, milagros, gracias por ello, milagros. Este, milagros me dicen, pero en el balanceo no se hizo los oxígenos. Sí, tienes razón. Y es que a mí se me fue. Pasa que los oxígenos muchas veces es para comprobar. Si es que está bien tu cantidad de oxígenos, ah, entonces tu balanceo está perfecto. Vamos a hacerlo, ya, y vas a ver que sí está igual. Mira, por ejemplo, cuatro por dos, ocho oxígenos. ¿No? Acá, ocho oxígenos. Ocho. Acá, dos por tres sería seis oxígenos. Entonces ya voy catorce. Acá sería dos por cuatro, ocho, ocho oxígenos. Y acá solamente seis. Y listo, ya ves, viste la magia. Catorce igual a catorce. Oh, qué maravilla. ¿Sí? Listo. Ahora sí comprobado. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Acá. Ejemplo. Mira. Me confunde esto del calor. Calor es energía, no es materia. No tienes que, por qué balancear el calor, ¿ah? Imagínate, voy a balancear un calor igual a dos calor, tres calor, no. Calor es energía, esto no se balancea, se balancea solamente las sustancias. ¿Ya? A ver, ¿por quién empezarías? Por el potasio. Pero mira, en los casos hay un potasio. No, mira, uno y uno. Exacto, empiezo por el potasio. Pero, uno y uno, mira. No tengo nada que hacer. Está igual. Lo sigo. ¿Quién continúa? El cloro. Pero si te das cuenta, mira, el cloro nuevamente está igual. La misma cantidad. Un cloro y un cloro. Que puede suceder eso, sí. La misma cantidad. Y ahora, ¿quién agarro? Al oxígeno. Ahí sí ya no, el oxígeno ya no me sirve para comprobar, más bien ahí voy a balancear. Y ahí sí hay diferencia, mira. Ahora hay tres oxígenos y acá ahora hay dos oxígenos, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta allí? Chicos, ¿sí está bien ahí? Ah, el chat creo que está bien lentito. El S y el G. No, no, Piero, el S y el G no sirve para el balanceo, solamente te indican qué estado agregado de la materia está. Guau, no es tan lento, ¿qué dice? Realmente no participo mucho. Ah, no, pero ahorita se están escribiendo. Ya, listo. Este, ahorita lo veo, Danifa, un momentito. Pero mira, hay tres oxígenos y hay dos oxígenos. Entonces, ¿cómo hago para igualarlo? ¿Cómo hago para igualarlo? Bueno, tienes que tratar de colocarle números bajitos, los más bajos posibles. ¿Ya? Y pues, algo práctico es colocarle así, pues, ¿no? Si este es tres y este es dos, ¿cómo hago para que sean iguales? A este lo multiplico por, bueno, tres y dos, a este lo multiplico por dos y este lo multiplico por tres, lo cruzo nomás, pues, ¿no? Y listo, se acabó mi problema. Exacto, Piero. Ya, exacto. ¿Sí? Acá me parece que fallaste, Danifer, me parece, que creo que se te ha ido. Exacto, Danifer. Ajá, entonces acá dos y acá tres, ¿no? Y ya, ahora sí habría seis oxígenos, ¿no? Seis oxígenos por ambos lados. ¿Estamos bien ahí? Pero algo pasó ahí, ¿qué hice? Exacto. ya entonces hay que arreglarle como le colocamos dos al potasio y al cloro y esto ahora sí estaría a balanceo ya y ahí estaría pues ahí ya estaría bien ya otro más ya otro más a ver antes antes me olvidé me olvidé me olvidé a ver dime cuáles son los coeficientes cuáles son los coeficientes acá cuáles son los coeficientes estequiométricos exacto exacto ajá perfecto ya ahora sí a ver intenten intenten este este porfa ok no 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 Solo los coeficientes, chicos, ¿ah? Ya, déjame ver. Sí, me parece que sí. Ya. Cuando ustedes coloquen los coeficientes, colóquenme así, por ejemplo, 3, 1, 1. Sí, pero cada uno tiene sus coeficientes. Por ejemplo, ¿no? En este caso sería así, ¿no? Magnesio N2, magnesio 3, acá hay que colocarle 3 al magnesio, ¿no? 3. Y luego, el nitrógeno ya está balanceado. Entonces, los coeficientes acá en realidad son 3, 1 de él y 1 de él. 3, 1 y 1. Ellos son los coeficientes. Ya. Carlitos, lo que sucede, Carlitos, es que tienes que colocarle lo mínimo posible. Entonces, lo que has hecho es, este, si te das cuenta, los coeficientes que te han salido es 9, 3, 3, son múltiplos de 3. Entonces, puedes simplificarlo. No sé si, no está bien dicho lo que acabo de decir, pero... Trato de que no sea, pues, números muy, este, grandes. No sé si me dejo entender, Carlitos. Ajá, está bien, Danifer. Exacto. Ey, Danifer, bebé, también. Me parece que el 2 se te ha ido. O sea, no es necesario colocar un 2. Suficiente con eso, porque ahí ya está balanceado. ¿Ya? Suficiente con eso. ¿Sí? A ver, uno más. Mira, por ejemplo, acá, ¿ya? O ya, a ver. Un segundo para que lo hagan. Un segundo para que lo hagan. La A, ¿ya? Cuatro, ya, ya sé por qué te ha salido cuatro. Ya, no está mal. No te preocupes. Ahora lo corregimos. Ya, listo. Vamos a ver. Mira, mira. Vamos a balancear el plomo, ¿no? Pero el plomo hay la misma cantidad. Un plomo y un plomo. Ahora balanceamos el oxígeno. Es la misma reacción, ¿no? PBO, carbono, PB, CO2. Y balanceando el oxígeno. Profe, ¿y por qué el oxígeno de frente? No que el final. Sí, pero mira, si te das cuenta, el plomo, hay un plomo, un carbono, un carbono. Y este, oxígenos, habría que igualarlo, ¿no? Entonces, para igualar la cantidad de oxígenos, acá le debería colocar dos. Y con eso, ¿ya alteré a quién? Al plomo. ¿No? Porque mira, acabo de alterar al plomo. ¿Cómo hago? Entonces, a este plomo le voy a colocar un sub, perdón, un coeficiente dos. ¿No? A veces acá, ahí se olvidan. Ahí se olvidan de hacer eso. Luego, ¿qué hago? Este, ah, ya, y te pedí la suma de coeficientes. Y lo que muchos me hacen es esto, solamente sumarme este dos y este dos. Y se olvidan que acá hay un uno. No se vayan a olvidar. Allí hay un uno. Entonces, ese uno, chicos, también lo tienes que sumar. Y eso piden. Te dicen, ¿no? Hallar la suma de coeficientes. Entonces, en la suma de coeficientes, sí tienes que considerar a ese uno. ¿Estamos? Sí, no se vayan a equivocar en eso. Mira, alucina, ¿no? Que esté todo bien y fallas en ese pequeño problemita. Ya, entonces, tienes que sumarle el uno. ¿Ya? Entonces, la suma ahí sería seis. ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? Bueno, chicos, justo hoy sí hemos acabado a tiempo. No, no. ¡Gracias!